La ministra de Comercio Exterior, Anabel González, expuso ante la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa los principales resultados de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la Asociación Europea de Libre Comercio. Hemos presentado al día de hoy a los señores diputados y señoras diputadas, miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales y de Comercio Exterior el Acuerdo de Tratado de Libre Comercio con los países integrantes del Acuerdo de Asociación Europea de Libre Comercio, Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega. Este es un acuerdo muy importante para el país que firmamos en junio de este año y que viene a consolidar las condiciones de acceso a ese mercado, viene a mejorar las condiciones de acceso para los productos nacionales, sobre todo el caso de los productos agropecuarios y al cual le vemos como un complemento muy importante del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Por esa razón hemos instado muy respetuosamente a los señores diputados que puedan proceder a dictaminar este acuerdo ojalá de manera pronta para que podamos entrar a su conocimiento por parte del plenario legislativo. El 98,7% de las exportaciones costarricenses dirigidas a este bloque ingresarán sin aranceles a partir de la entrada en vigencia del acuerdo. El tratado se suscribió el 24 de junio del 2013 en Noruega.